En la oscuridad de la noche, Dark Frankisky se conecta Juegos de miedo en su canal, donde la risa se desata Con Bach ya no es que empezamos, Granny nos hace gritar Pero con Frank al bando, nada nos puede asustar En Twitch lo encuentro siempre con su risa contagiosa En YouTube hay momentos que hacen la vida más hermosa Dark Frankisky es nuestra guía en el terror y la alegría Nos hace reír, nos hace soltar, es el rey de la comunidad Y aunque TikTok se maldito, en su stream somos invencibles Con COVID-19 y Panicore, cada noche es inolvidable Con sus bromas y sus chistes, nos mantiene siempre alerta Y aunque el miedo nos abrace, la diversión nunca cesa Un pico aquí, una risa allá Frank nos cuida en cada paso Su comunidad es familia En su stream hallamos abrazo En Twitch lo encuentro siempre con su risa contagiosa En YouTube hay momentos que hacen la vida más hermosa Dark Frankisky es nuestro guía en el terror y la alegría Nos hace reír, nos hace soltar, es el rey de la comunidad Y aunque TikTok esté maldito, en su stream somos invencibles Con COVID-19 y Panicore, cada noche es inolvidable Entre chancas y susurros, él nos lleva de la mano En su canal somos fuertes, unidos en cada plano Gran y puede ser esteluznante, pero Frank nos hace fuertes Con su amor y su cariño, todo miedo es insignificante Dark Frankisky es nuestro guía en el terror y la alegría Nos hace reír, nos hace soltar, es el rey de la comunidad Y aunque TikTok esté maldito, en su stream somos invencibles Con COVID-19 y Panicore, cada noche es inolvidable Y aunque TikTok esté maldito, en su stream somos invencibles